Pero bueno, que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo reaccionando más para el canal y hoy Venimos con un reaccionando bastante tocho, hoy venimos a ver como ganar un arranque de menos de 7 segundos Aunque ahora comentaré, también os digo, el pequeño truquillo que tiene esto y el pequeño clip que vais a ver a continuación Yo sé que muchos de vosotros sois como yo, vale, muchos de vosotros sois como yo y sois unos hijos de perra Pero es normal, sois como yo Y yo sé que muchos en los comentarios van a decir, hostia Pablo, pues se está haciendo eso Tranquilo chavales, que soy el primero que lo sabe, que soy el primero que lo sabe, tranquilo Pero antes de pasar con eso, os recomiendo darle un fuerte me gusta al vídeo Y activéis la campanita y os suscribáis al canal para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo a este precioso canal Así que, lo he dicho, vamos a pasar con el clip, con la partida Lo que os iba diciendo, ahora voy a explicar el porqué de muchas cosas que os estaréis preguntando muchísimos Y antes de que vayáis en los comentarios y pongáis Amigos, tranquilos, amigos, lo sé, no hace falta que, pues yo que sé, sabes, no hace falta, me entendéis, ¿no? Así que, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ver qué tal y let's fucking go Vea, va, vea, va, mapa de banco Vale Así Aparte de que en la ronda, ¿vale? Quiero decir, la ronda Literalmente ha durado 4 o 5 segundos después de la fase de horoneos Imaginaos un equipo, una persona así en tu partida Literalmente que la blanket dura como mucho 3 minutos, ¿vale? Como mucho 3 minutos Pero la ronda, como digo, no ha podido durar más de 5 o 6 segundos ¿Qué es la cosa que muchos de vosotros os estaréis preguntando? Pablo, ¿qué ha hecho esto? Pablo, ¿lleva mierda? Pablo, ¿eres un normal? Pablo, ¿le has retrasado? Tranquilos, tranquilos, chavales Que Pablota ya está aquí para solucionar las cosas Muy sencillo, este pavo puede ser, de hecho, si me pongo a buscarlo A lo mejor encuentro algo, pero bueno, que se ve Este pavo será diamante, este pavo será champions Se habrá metido con una esbur, la tendrá en un rango bajo En un rango bajo, me refiero tipo oro 3, plata o incluso cobre Se habrá metido con colegas y se habrá sacado este clip No hay más, no hay más, señores No preocupéis más que el Tito Pablota ya lo sabe Tranquilos, tranquilos Ahora, prosigamos con el vídeo Es que encima dice, es que Perdón Hostia, el móvil que casi lo he... Perdón, perdón, aquí me va a dar rabia, perdón Perdón, perdón, perdón Sí, prosigamos con el vídeo Se me han ido las pilas del mando, perdón, mis disculpas Mis disculpas por los golpes Yo sé que a estas horas de la noche los golpes no están permitidos Pero, perdonadme Negativo y positivo Y aquí que pone positivo con negativo ¿Oficiales, hermano? ¡Ah, que son españoles! ¡Hostia! Perfecto Perfecto ¡Ya estamos, señores, let's go! ¡Let's go! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡A uno de vida! ¡Vámonos, eh! ¡Venga, chata! ¡A uno de vida, señores! ¡Se va a hacer el E, señores! ¡Yo confío! ¡Yo confío! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Se me han ido las pilas de Dios! ¡Oóóóó! ¡Volando, mi lecholacha! ¡Let's go! ¡Vámonos allá! ¡Toma! ¡Vámonos allá! A ver, va Mapa de Clubhouse Con esta allí Vamos a ver Toma Oh, duro, potente Duro, duro, duro Contra el moro, ¿vale, chao? Ah, por cierto Por cierto Chavales ¿Cómo llevo en la cuarentena? Todo bien, todo perfecto Muchos de vosotros ya estaréis con el cubateo Con los colegas ahí En Madrid No, así que madrileños A pasar En Murcia sí, ¿vale? Por eso digo Que, por lo menos, Murcia no existe Pero tiene sus ventajas Vamos allá Roseando todo esa amarilla Sí, claro Sí, sé que eso es lo que consigues Sé que eso es lo que consigues Quiero decir Haces estupideces, amigo Eso es lo que consigues No hay más No hay más Si haces estupideces Vas a conseguir una estupidez ¿Claro? ¿Claro? ¿A cuántos de nosotros Nos habrá pasado esto? ¿A cuántos? Perdón, no paro más el vídeo Que luego mis haters Números uno Reaccionándonos Se cagan un poquito En mi puta madre Pero yo Estoy el primero, chaval Como os he dicho antes Para cagarme antes En su puta madre No os preocupéis No os preocupéis Un bug Un bug ¿Qué? 55 minutos Buscando Taza 57 minutos Eso es un bug Eso es un bug Hermano La gente está enferma Impresionante ¿Pero qué hace? ¡Hostia! Que liso Que es el cabrón No No Otra vez En serio No What the fuck ¿Y por qué a mí No me sale esto? A mí no me sale eso Llega Dime que llega Laura Por favor Solo pido eso La música Me parece a la polla También te digo Haz allá ¡No! Bueno El menos susto Se ha tenido que llevar También te digo ¡Ay Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Y eso? Otra vez En serio What the fuck Tío La peña No voy a comentar eso Mira este Tó Venga Tres Dos Uno Venga Vale Yo creo Nada Yo ahora Si te lo digo En serio Yo creo que la gente Juega sin cascos En serio Juega sin cascos Yo creo que la gente Retrasada Y juega sin cascos A este videojuego Yo que sé Es como jugar al counter Sin cascos Es Sigue cierto Que lo que acabo de decir A ver El counter es más predecible Sabes El counter se puede saber más Pero aquí en este juego Tío Es de ser muy troleada ¿No? Trautor Por favor 60 minutos buscando Señores 60 minutos buscando Llegaremos a los 65 Disconnect Es chéter este hombre Que acabo de ver Pero mátalo Me cago en la hostia Pero Acá Como lleva el warning Hostia Me dejamos ya Aplaudir Por favor Sabes que es lo mejor de todo Que este señor Ah Bueno No lo ves Voy a quitar mi cámara de mierda Un segundo Este señor Me lleva A A la sociedad Elite La sociedad Elite Que a día de A lo mejor Está en los archivos Del juego Que bueno Que es lo más probable Si este hacker Bueno Está en los archivos Del juego Quiere decir De que Cuando la quiera meter Ubisoft Le da un botón Y la mete Pero No está disponible Así que Con toda su buena Polla Que tiene el tan gorda Si Con sus huevos Coge Y decide Pues Ponerse Pues eso El tema de Del elite Zofía Es impresionante Es impresionante Opa La mano Podemos ver Un poquito Probablemente Yo Es que Mira esto Es que Es que La mano La mano Traductor Por favor Traductor Por favor Yo lo he entendido People Que es El tema De De Personas O eso creo A ver Que he puesto El subtítulo Pero no C C S Go C S Go I Never Nunca Yo Nunca Es eso El verbo Chubí creo que era ¿No? Que lo he dado yo Al principio de este año En la polla Fíjate lo bien Que me lo sé Experiencia Creo que he escuchado por ahí Massmaking Bien MM Creo que estaba hablando Los chetos Puede ser Con la germa Alguno Vuestro profesor de confianza Pablotas Un like Y una sección Vale Bien Bien Buenardo Perdón Buen tiro Para que no vuelva a desayunar Mal tiro Pero está bien Buen prefer Bien Bueno Buen spray A este le he dejado El culo más abierto Que la bandera de Japón Parece ser Buenardo Buena posición Aquí entra En el punto crítico ¿No? Punto crítico El sujeto Número 2 Podemos ver que avanza El sujeto Número 1 Le pega En el tobillo derecho Bien Bien Está bien Bien Buenardo Sí La kill Lógicamente No se la va Lógicamente No la va a dejar Ahí Medio periós Pero sí Pero sí Está bien Está bueno No se la va a dejar 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 Trasaos ¿O qué les pasa? ¿O qué les pasa? Ve Like Suscripción Y yo con esto Me piro Sinceramente Ya no quiero ver más Viva Murcia ¡Ay!